Es facultad de la Junta de Gobierno proponer al Pleno del Congreso la integración de las comisiones permanentes y especiales, así como de comités que se acuerden. Por lo cual, esta Junta de Gobierno considera que toda vez que el diputado Daniel Andrade Zurutusa se ha incorporado a sus actividades legislativas y en razón de que se hace necesario actualizar las primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen, proponemos que el diputado antes mencionado se integre a las mismas comisiones que presidía e integraba antes del otorgamiento de la licencia para separarse de su cargo.